¿Dónde hay descuento estoy yo, mijo? ¿Ama uno qué le da la mamá? Es que es tan difícil. ¿Una licuadora o qué? Sí, me gusta. ¿Ve? No sé para la casa. ¿Ve? ¿Y este por qué se paró así como tan? ¿Me toca a mi carrito? Sí, claro. Gracias. Vamos a recibir a nuestro... No tengo problemas. ¡Niña de Raya! ¿Y por qué se paró? ¡Con razón! ¿Y por qué se paró? ¡Ya vendimos todo! ¡Bienvenida! ¡La baladista de América! ¡No, Nina! Bienvenida. Bienvenida a Colombia. ¡Qué fue tan bella! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Dónde ves cierta? ¡Aquí! Pero necesitamos el truco ya para uno verse cada vez más joven y más regio. ¡Ay, tú eres linda, amor! ¡Qué linda! ¡Qué mujer tan bella! ¡Bienvenida! Por favor, gracias, preciosa. Muy feliz de estar acá con ustedes, de estar en Colombia nuevamente. Un país que me ha tratado siempre desde el comienzo de mi carrera con un cariño impresionante, un respeto. Así que cada vez que vengo, me voy impregnada de energía, del cariño de la gente, de los medios de comunicación, del ajiaco que me comía anoche. ¡Ay, qué rico! Y hoy vas a comer también arepa de huevo porque ya están ahí casi que listicas para que las pruebes. Mira, en Colombia te queremos muchísimo, te admiramos mucho, somos fanáticos de tu buena música, y hoy los bogotanos tienen la posibilidad de la oportunidad de verte en un súper concierto. Cuéntanos un poquito dónde va a ser y demás para que la gente también, pues, que quiera ir, pues, vaya y te ve. De todas maneras, hoy 28 de abril, 28 de abril, es el primer país que visito en este año, partimos la gira de Sinergia acá, así que estoy realmente muy emocionada de eso. Esta noche nos vamos a presentar en el Movistar Arena, en Bogotá. A las 6 de la tarde ya se abren las puertas y van a poder disfrutar de otros artistas, además, que admiro muchísimo, como Pimpinela, Marcelo... Cezán, 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 Alciacosta, el maestro Alciacosta. El maestro Alciacosta, va a ser una noche maravillosa de mucha música, de mucho amor y para que el público se impregne, disfrute y cante. Ay, qué rico. Yo estoy nervioso de tener a Miriam Hernández. No, 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 de verdad, es un tema, son esos artistas, mira, que uno siempre ha tenido como referente. Ay, ¿qué eres? Y es la balada, la balada, el amor, ¿por qué cantarle al amor, cantarle al despecho, cantarle a esos momentos que nos mueve la vida a todos? Así es, justamente. Mira, yo creo que uno debe ser siempre muy consecuente de lo que es como persona y eso transmitirlo al público a través de la música. Yo creo en el amor, creo en la familia, creo en el matrimonio, creo en el desamor, también todas las cosas que vivimos, ¿no es cierto?, en el día a día, los seres humanos. Y por eso es que yo en esta ocasión, cuando hice ya mi nuevo disco, Sinergia, aposté por seguir cantándole al amor, a pesar de que estamos súper invadidos de música urbana, que hay mucha música muy entretenida también, pero yo tal vez me fui por lo más transgresor hoy, ¿no?, que no fue sumarme al cambio musical, sino que ir... Sí, señora, te mantuviste. Ay, firme. Pero qué dicha. Sí, pero es que esa música sigue siendo una música que enamora, que uno quiere cantar, que uno se quiere aprender, respetando todos los géneros musicales, sigue siendo una música lindísima. Que se puede dedicar. Total, oigan, y aunque nunca es tarde, el último éxito, el último video de Miriam Hernández, que lo puso en su cuenta de Instagram, es este, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde para que tu pareja te vuelva a conquistar, porque ya no te suma. Ah, sí, llegó tarde, Marqués. Ah, claro. Le dice... Te lo perdiste. Claro. Te lo perdiste, ya me perdiste. Oye, Miriam, cuando estás revisando letras que te llegan de pronto de compositores y todo, y tú empiezas a leer las canciones, primero tiene que transmitirte a ti algo, la canción. Exactamente. Parto en realidad hablando con el autor. Bueno, esta canción la escribí yo, pero las otras canciones que me llegan son en realidad porque parto con una conversación previa, ¿no?, con el autor, el productor, porque necesito transmitirle lo que quiero cantar. Claro. De repente hay historias que me han pasado a mí, o historias que le ha pasado a alguna persona cercana a mí, o unos fans, de repente los fans se acercan a contarte algo, ¿no?, y tú dices, guau, esta historia sí podría hacerse perfectamente una canción, porque existe, porque lo sienten, porque es verdadera, ¿no? Claro. Por eso es que uno con las canciones trata de ser un poco el playlist de la vida de la gente. A eso iba yo, la realidad se canta en estas canciones, que es lo que decía Caritorita, son canciones para dedicar, son canciones para sentir. Para llorar, para vivir. ¿Tú has sentido que tu música le ha ayudado a las mujeres a salir adelante, como a decir, a no dejarse mangonear por un hombre que la ha maltratado? Yo creo que las canciones de ahora que están en este álbum, sí. De hecho, Hasta Aquí, que es el primer sencillo que subimos a las plataformas, es una canción que habla de ese amor propio que las mujeres debemos tener, y la capacidad de saber decir hasta aquí, ¿no?, a una relación tóxica. En los comienzos de mi carrera también hubo canciones como ¿Quién no?, como Toda la vida fue igual, que era No me digas lo que debo hacer. Siempre traté de cantar canciones, de dejar a la mujer bien parada, y también tratando bien a los hombres, ¿no? Como el hombre que yo amo, ahí veíamos la carátula de... Ay, esa, buenísima. Sí, esa me encanta. Ah, himno tuyo. Sí, ya es un himno, ya no es mío, ya es de todas las mujeres, de todos los hombres también, que les gusta que se la dediquen. Además, yo creo que con la música pasa algo muy similar, ¿qué pasa con la comida? Que siempre trae a uno los mejores... Claro. O sea, cuando uno come algo, esto me lleva a este lugar, y lo mismo pasa con la música, o sea, ¿no se acuerda? Y uno dice, ay, exacto, o sea, pero lo lleva a uno al lugar, al momento, todo, es impresionante. La memoria, la memoria. Pero mira, este video, además... Esto es reciente, ¿verdad, Mirón? Ay, claro, ayer. ¿Hace cuántos años fue este? Es casi igualita, dígita. Ay, que son lindos, me van a hacer irme con el ego hacia arriba, ¿no? Ahí tenía 23 años, 24 años. Ahora ya estoy cercana a cumplir los 57 años, el 2 de mayo. No, pero también... Yo tenía 23 años, y con esa fama y ese reconocimiento tan chiquita. Sí, sí, gracias a Dios. ¿Cómo recibiste esa fama y ese reconocimiento siendo tan joven? Yo creo que mis padres ahí tuvieron una labor fundamental, porque siempre me llevaron el cable a tierra. Nunca, yo partí de la televisión a los 12 años, y siempre, yo nunca me creí superior a las compañeritas de mi curso, porque mis padres siempre me decían, tú no eres más importante que tu compañera de banco, tú estás haciendo algo que te gusta y nosotros te apoyamos, pero en el momento en que te saques malas notas, se acabó el canto. Yo me esforzaba mucho, y nunca me he creído en nada, la verdad, casi. ¿Y nada? Claro. Soy una mujer que siento que mi prioridad es mi familia, mis hijos, mi marido, el canto lo amo, siempre desde que comencé a cantar yo decía quiero ser mamá y quiero ser esposa, y siento que tengo un don que a lo mejor que Dios me dio, obviamente, y que con ese don trato de transmitir mi mensaje de amor al público, a lo mejor ayudar a muchas mujeres que van a mis conciertos, y a lo mejor están pasando un mal momento, o están sufriendo violencia psicológica o peor, y hay canciones que las pueden ayudar. Me encanta, porque además ha cumplido todos sus sueños, todos sus propósitos, por eso ha sido también tan exitosa, porque todo lo haces con mucho amor y pasión, pero yo no te puedo dejar ir de aquí, aunque todavía te vas a quedar con nosotros toda la mañana, sin que me cantes un pedacito del Hombre que yo amo, que es mi canción favorita. Bueno, un pedacito, dice. A ver, wow. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. Es el hombre que yo amo sabe que lo amo. No, no. ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Erisé! 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 ¡Eso es un artista! ¡Dios matíos! ¡Creo que en casa todos están erizados! Ah, mira, igual ya te habías ganado la arepa de huevo, pero vamos a la paga. ¡Erisé! ¿A los 23 años ya amaste a alguien así como lo cantaste? ¿Ya has probado arepa de huevo alguna vez? No, no, no he probado así que me muero de ganas. ¡Guau! 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 Sí que estaba enamorada, pero no tanto, ¿no? Estaba porque vivía una relación un poco tormentosa en ese entonces. Eso pasa, eso pasa. Hasta que conocí a mi marido y ahí sí, ahí ya llegó el amor definitivamente. Les voy a decir una cosa. ¿Esto huele? ¿Qué tal? ¡Maravilloso! ¡No, no, no! ¡Increíble! Díaz como hoy, siempre agradezco mucho y le agradezco mucho a Dios el trabajo que me ha dado, pero días como hoy, de verdad que ya se pasan. Ahorita me estaba comiendo un dedito de queso oyéndote cantar y yo decía, Dios mío, y estoy trabajando. ¡Ah! O sea, el placer, el placer que es esto, les voy a decir una cosa, llegué sin saber nada de fritos costeños y ahora no solo sé hacer arepa de huevo, sino que sé hacer arepuela dulce, sé hacer palitos de queso, y me sé todos los trucos, hasta ustedes saben cómo se le dice ¿Una arepa de huevo cuando está con mucho aceite por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo se le dice? En chumbá. ¡Claro! En chumbada. ¡Claro! ¡Eso también lo aprendió! A mí ya no quede así. ¡Esta quedó en chumbá! ¡No, no, no! ¡Para pasar la arepa! ¡Ay! ¡Va a quedar en chumbá! ¿Y eso qué es? ¡Eso es lenguaje! ¡Eso es costeño, Miriam! ¡Eso es costeño, Miriam! ¡Por favor, tú eres nuestra invitada especial! ¡Gracias, Miriam! ¡Este es uno de los manjares de la costa caribe colombiana! ¡Exactamente! Miriam, prueba esa delicia. ¡Ay, no, qué delicia! ¡Mmm! ¿Qué tal, ah? Miriam, y se le echan su horito de queso, quesito, lo que quieras. ¡No, no, buenísimo! ¿Te gustó? ¡No, no le preguntes ahorita, Juan! ¡Maravilloso! ¡Pero solo eso que hizo Miriam nos hace saber que este restaurante, Narcoboyo, que tiene muchos años de tradición, se ganó un premio nuestro y vamos a verlo de una vez. ¡Ay, gracias! ¡Es un certificado, una acreditación increíble! ¡Rochie! ¡Qué cosa más rica! ¿Qué tal, ah? ¡Mmm! ¡Aquí estamos! Yo estoy con Carlos Andrés, el hermano de Carolina, le recuerdo aquí representando a Narcoboyo y yo con la estrella en la mano, porque esta estrella da garantía de que este es uno de los mejores restaurantes de Colombia! ¡Recomendado por día a día! ¡Aquí tiene su estrella, Narcoboyo! ¡No! ¡No recontra merecido! ¡Ahí está la estrella día a día, espectacular! ¡Aplausos! 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 ¡A ti, a la familia Molina y a todos los que trabajan en Narcoboyo! ¡Gracias por darnos el placer de poder probar sus delicias! ¡Espero muy pronto ir allá a Barranquilla y Cartagena! ¡Aunque sé que tienen una sede acá en Bogotá! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Aplausos! ¡Claro! ¡Obvio! ¡Todo! ¡Todo lo que quieras! ¡Uto de queso, caribañola! ¡Empanadita! ¡Las caribañolas son increíbles! ¡Con yuca, no? ¡Claro! PASO MAÑANA, EL 30, EN NUESTRA CARO, SI QUIERES IR AL CONCIERTO ESTA NOCHE, YA SABES, ES EN EL MOVISTAR ARENA, AQUÍ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, MIRIAN HERNÁNDEZ, HOY VA A ESTAR EN EL MOVISTAR ARENA, LAS CUERTAS SE ABREN A LAS 6 DE LA TARDE, VA A ESTAR PINPINELA, ALCIA COSTA, MARCELO CESÁN, MAÑANA MIRIAN VA A ESTAR EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN PARA QUE PREPAREN SUS AGENDAS, MAÑANA 29, Y PASADO MAÑANA, EL 30, EN NUESTRA CIUDAD, EN NUESTRA BELLA CALI DEL ALMA, PARA QUE TAMBIÉN SE CONECTEN EN CALI, VAYAN A VER A ESTA MUJER SOTA DIVINA, QUE SEGURAMENTE LOS VA A ENAMORAR, Y SI NO SE HAN ENAMORADO, SE VAN A ENAMORAR. VAMOS. VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS. VAMOS A VUELTITA Y YA VOLVEMOS. Y CANDEMOS ESTE CORO. DE VUELTA EN NUESTRO DÍA A DÍA Y PREPARADOS, SEÑORES, PORQUE VAMOS A JUGAR. VAMOS A CALI. ANITA, ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN. LISTA PARA VER SI LOGRAMOS ENTREGAR EL TELEVISOR DE ESTA MAÑANA, AQUÍ EN CALI, CON ESA GRAN INVITADASA. YO LE VOY A PEDIR UNA CANCIÓN. POR FAVOR ME COMPLACEN CON ESTA CANCIÓN, PORQUE, COMO QUE TENER REFERENTE A MIRIAN HERNÁNDEZ SIEMPRE ES PENSAR COMO EN ESA REUNIONES, EN LOS CARABOQUES, EN LAS AMIGAS, EN ESE DESAMOR. VOY CON MI CORO Y TÚ ME SIGUES, POR FAVOR, MIRIAN. AMOR, AMOR, AMOR AMARGO. AMOR TAN DULSE, AMOR AMOR TAN TIERNO. ANITA ES. ANITA NO TE QUEJARÁS. CUANDO ESTÉS EN CALI INVITAS ANITA A CANTAR AL ENCENARIO. DE LA SLAVE CORISTA. ESO. BUENO, TENDRÁS LA TAREA DE ESCOGER ALGÚN TELEVIDENTE QUE LE QUIERAS ENTREGAR UN TELEVISOR EN ESTA MAÑANA. Y CÓMO LO ESCOJO? EL QUE TÚ VEAS. PERFECTO. YO POR EJEMPLO AL SEÑOR, A LA TENÍA UNA POLERA QUE DECÍA POLO. ESO. AL SEÑOR DE LA CAMISETA BLANCA, MI QUERIDA ANITA, QUE ACABA DE PASAR POR AHÍ. MIRA QUÉ SUERTUDO. ÉL NO SE LO VA A IMAGINAR. SE NOS FUE. CORRETEALO. NOS COGIÓ VENTAJAS. ESO SEÑOR, ESO SEÑOR. HAY OTRO SEÑOR QUE TIENE UN PARAGUAS CON UNA CAMISA BLANCA QUE VA A ESTAR AL FRENTE EN LA CALLE. LO VES ANITA? SÍ. ESTÁ A PUNTO DE PUSAR. CIEGO. CREO QUE ES EL QUE VENDE EL GUARAPO. NO. A TU IZQUIERDA, ANITA. A TU OTRA IZQUIERDA, ESO. ALLÁ. A LA OTRA IZQUIERDA, ESO. TIENE UN PARAGUAS Y UNA CAMISA BLANCA, MANGA CORTA. SIGA, SIGA LA CÁMARA. AHÍ SE LE DESAPARECIÓ. VÉALO, AHÍ. VÉALO, EL DEL PARAGUAS NEGRO. ÉL, 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 ÉL. AQUÍ, AQUÍ, AQUÍ. NO. ANITA, DIOS MIO, BENDÍTO. NO. ÉL NO ES. YA QUE ES, SÍ. ESO, ANITA, BIEN. TIENE DE UN LADO A OTRO. AQUÍ. ÉL, ÉL, ÉL. ÉL, ÉL, ÉL. SÍ, SÍ. ENTONCES, ES EL DEL GUARAPO. NO, QUÉ PERSONAJE, AH. ANITA, DEVUÉLVETE. LA SEÑORA QUE ESTÁ CON SU CUAL? DE ROSADO. LA SEÑORA DE ROSADO. LA SEÑORA DE ROSADO. LA SEÑORA DE ROSADO QUE ESTÁ YA EN EL FONDO CON... BALETÍN. CON MORRAL ROSADO. TAMPOCO QUIERE. SE VA A ESCAPAR TAMBIÉN. VENGA, VENGA. LISTO, YA. QUÉ BUENO, QUÉ BUENO. AHÍ, DIOS MÍO, CASI QUE NO. CUÁL ES SU NOMBRE? Sandra Bermúdez. BUENO, SANDRA, TE QUIERO CONTAR QUE ESTAMOS A ESTA HORA AL AIR EN DÍA A DÍA. MIRIAM HERNÁNDEZ TE HA ESCOGIDO A TI PARA QUE SEAS TÚ QUIEN TE PUEDAS GANAR UN TELEVISOR. VAMOS A JUGAR. ESO ES UNA RONDA DE JUEGOS. SI MIRIAM HERNÁNDEZ PASA CADA RONDITA DE JUEGOS, ASÍ MISMO SERÁ EL TAMAÑO DEL TELEVISOR QUE TE VAS A GANAR. NO QUIERO PERDER. ESPERO QUE ME DE TODA LA SUERTE DEL MUNDO. ESO ESO, MUY BIEN. MUY BIEN, SANDRA. MI QUERIDA MIRIAM TIENES LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGARLE A SANDRA ESTE TELEVISOR. DIOS MÍO. TIENES QUE AL MENOS EN 20 SEGUNDOS METER ALGUNA PELOTICA AHÍ EN ESA CANASTA. Y SI LO HACES LE ENTREGAMOS EL PRIMER TELEVISOR A SANDRITA. ME SIENTO PÉSIMO PORQUE SOY PÉSIMO PARA ESTO. PERO NO DIJERON QUE PRATICASTE BASKETBOL DESDE NIÑA. DIOS MÍO, NO QUIERO FALLAR. MIRIAM, 20 SEGUNDOS, COMIENZAS YA. Y DESDE AQUÍ NO PUEDES MÁS ALLÁ. NO, MIRIAM, YA RÁPIDO. DALE, 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 DALE MIRIAM. MÁS SUAVE, MÁS SUAVE. DALE MIRIAM. DALE MIRIAM. DALE MIRIAM, DALE MIRIAM. OTRA, OTRA, OTRA MIRIAM. OTRA, OTRA, OTRA. OTRA, OTRA, OTRA. AYUDATE. AYUDATE. NO. PESA. POR DIOS. ME SIENTO PÉSIMO. NO, PERO NO QUEREMOS QUE MIRIAM SE SIENTA ASÍ, HOMBRE. AH. QUÉ GRACIAS, ANITA. MUCHÍSIMAS GRACIAS. BUENO CHICA, CHA. GRACIAS, ANITA. NADA, NIRIA, NO TE SIENTAS MAL, TRANQUILA. ES UN JUEGO, VEN PARA ACÁ. TRANQUILA. Y MUCHAS VENTE, DELANTE TODAS LAS MAÑANAS, VA CAMINANDO, COMO TÚ DECÍAS, VENIR CAMINANDO, Y PRUM, SEBA CON UN TELOVISO PARA LA CAMIALA. PERO BUENO, ESTA VER NO FUE. SI VA PARA CHUNTARLE A LAS PELOTAS YA NO. MUY DIFICIL. Y UNO VA CAMINANDO ASÍ, PRUM, Y SE ENCUENTRA UN ARTISTA TAMBIÉN. CARITO CRUZ, A VER. Y ESTOY CON LA MAMÁ. EN LA TERRAZA DE DÍA A DÍA, CON ESA BUENA MÚSICA, CON ESA BUENA ACTITUD. ¿CÓMO ESTÁN? SÚPER CONTENTOS DE ESTAR AQUÍ EN DÍA A DÍA, CON LA BANDA AMB. PARA TODOS NUESTROS SEGUIDORES, UN BESO Y UN ABRAZO. CLARO QUE SÍ. BUENO, QUE NOS VAN A CANTAR, QUE NOS VAN A REGALAR PARA PARARNOS DE ESE SOFÁ Y PONERLE A ESTO FLOW. UNA DE LAS CANCIONES FUERTE DE LA BANDA AMBES, NI DIABLO, NI SANTO, DEL MAESTRO YO FAVELA. LISTO, DE UNA. DE UNA. VÁGALLE. UNA DE LAS CANCIONES FUERTE DE LA BANDA AMBEMما, Iידины dallcelluladORD. NOS VAN A QUIZAR LAS CANCIONES FUERTE DE LA PRE קILECIONES FUERTE DE LA CO色 пometricrit� DE EN residents FUERTE BASSIC Lions FUERTE DE LA CANCIONES FUERTE DA Nadie lo que tengo lo he ganado, traba que duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado. Y no me hace un diablo agarrar la baña si me da la gana y pegarme una inquietada con mi raza. Que al final la vida sabes que es prestada y se acaba y no me hace un santo. Ayudar a los que estuvieron conmigo, si algo tengo es corazón para mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecido, se los digo. De nada me espanto, ni muero ni malo, no estoy en el medio y aquí les aclaro. Ni diablo ni santo, a como me traten trato. Ni diablo ni santo, que tal. Ay, qué bonita la canción, me encanta. Dios mío. Me encantó, me encantó la canción. ¿Pegajosa? Muy pegajosa. Muy pegajosa. Música tipo banda, muy también como en México también. Sí, claro. Sí, es que además está de moda y se está utilizando mucho. Pero volvemos con tu música, Línea, con esta música que vamos a tararear y a cantar a todo pulmón esta noche. Una de mis favoritas también, mío. Ay, sí. Una canción divina, la letra, todo. Qué linda. Sí, es una canción que, bueno, compusieron para mí hace muchos años casi en el segundo disco y se la dediqué a mi marido. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Que nadie se atreva jamás conquistarse. Jamás conquistarse. Ay, no, voy a dedicársela al mío también, me gustas la letra. Al mío. Claro. Al mío. Al mío. Claro. Regalaros un pedacito, Línea, del corito. Mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo. Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto. Mío, mío, solo mío. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Hermosa. No, espectacular. Esa mirada del marido debe ser genial, ¿no? De amor. Yo creo que sí. Sí. Claro. Por supuesto. Oye, otra canción, Herida. Esa canción me encanta porque fue una de las primeras canciones que compuse. Y no sabes lo que pasa cuando canto esa canción sobre el escenario. Se produce una explosión del público con un coro que parece un karaoke, pero así ya con todo el volumen. Maravilloso, de verdad. Mírala. Carolina Cruz como una vitrola. Ah, sí. Sí. La sabe todas. La sabe todas. No, es que a mi mamá le encanta la música y yo crecí en familia música y escuchándola a ella escuchar esta música y cantarla todo el tiempo. Entonces, por eso te digo que la música le trae unos tan buenos, tan buenos recuerdos porque mi mamá como la cantaba todo el tiempo, yo todo el tiempo las cantaba y se las terminó. O sea, pero cuando dice la cantaba, no, tremenda voz que tiene Luzma, la mamá de Caro, o sea, es impresionante esa mujer. Como canta, divina. Sí. Le gusta cantar a tu mami, canta divino. Ay, ¿qué le gusta cantar? Es cantante, es cantante, es cantante. Ah, pero bueno, imagínate, qué maravilla. Sí, sí. Herida, ¿cómo dice un pedacito, Miriam? Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué, hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Ay, qué bella. Esa es muy buena. Es preciosa. Cada canción trae una historia, cada canción, como dice Caro, lo llevo una época de la vida, esta creo que no es tan alegre, esta es importante, se me fue. Ay, sí. ¿Qué pasó con esa canción, Miriam? Esa es una canción que se hizo Juan Carlos Calderón, la hizo porque yo le comenté, había muerto mi abuela y para mí era la primera muerte cercana que experimentaba y fue muy, muy dolorosa. Me tuvo muy, muy mal y bueno, yo le conté esa historia a Juan Carlos y él me contó algo tremendo también que había perdido a su hijo de 18 años. Ay, imagínese. Entonces, unimos esas dos historias y nació esta canción donde él hizo muchos, muchos versos y me pidió a mí que los eligiera porque él también estaba muy, muy triste, ¿no? Es un momento muy especial cuando me entregó la canción. Claro, y además es una canción que seguramente muchas personas se identifican porque todos hemos perdido a alguien importante en nuestras vidas, pero además también un amor que se va. No tiene ni siquiera que ser una persona que haya fallecido, sino también ya alguien que no está. Claro, puede tomarse también como eso. Sí, un amor, un amigo, cualquier persona. Pero igual la canción habla de que no te puede acompañar a la eternidad. Ah, ok, ok, muy en eso. Muy en eso. Claro. Oye, Memirian, ¿tienes algún ritual antes de subir al escenario, antes de pisar un escenario que tú sientas que está lleno, por ejemplo, el Movistar o esta noche, antes de subir al escenario? Esos minutos, ¿qué pasa ahí? Más que ritual, es que me gusta estar en mi camarín, tranquila, vocalizo, estoy, me tomo un té, me concentro, quiero estar un minutito sola, oro, oro a Dios. ¿Porar? Sí, de todo. Eso me estaba diciendo que la altura a Bogotá no le afecta mucho. No, se nota. Dios, ven mal. Total, tiene entrevista acá, tiene entrevistas en el hotel, luego descanso un poquito para el concierto, pero Miriam, esa canción se me fue, me llega al alma porque la odí. Esta semana antes de que vinieras, me pareció muy bonita, cantando súper así, pero se me fue, dedicada a tu abuelita. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace muchos años, sí, ya, hace ya 25 años. Wow, mucho, mucho. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara, ni su voz. Se me fue sin adiós, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está... Bueno, vamos con otra, huele a peligro. Huele a peligro. Huele a peligro, qué recuerdos detrás de esta canción. Ahí dice... Ese abrazo que nos damos los dos, cuando nos saludamos, ese beso que se escapa de mí, cuando nos encontramos, huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo, cada uno de los dos ya tiene un nido. Ay, divina. ¡Dios mío! No se me arriñe porque usted huele a peligro. ¿Aquí puede pasar cosas? Eso suena a Armando Manzanero. Sí, el maestro Armando Manzanero me hizo esa canción, es una canción preciosa que, bueno, que habla, ¿no? De cuando has terminado una relación, ya estás con otra persona, pero te encuentras de repente con ese ex. Ay, me dejó donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen. Ay, Dios. Donde hubo fuego, cenizas quedan, es un clave. ¿Pero será? Sí. No siempre. Ay, no. Pero pasa, no siempre, no siempre, sí, sí. Claro, es el angrejeo. Claro. ¿Qué? No, no, no. Claro. Bueno. Tengo que angrejear de vez en cuando. No, hay muchas relaciones que donde hubo fuego le echas agua y ya. Agua y ya. Y eso quedó estruido ahí ya. Y eso es un parrochao. Miriam, tienes una tarea nueva, amigo. Esto está fácil, Miriam. Ay, no me da la pena. Dios mío. Esto no es como la de calero del hueco, no, esto está fácil. Ok. Ponle atención. ¿Te gustan los gatos? No. ¿No? No, mi amor. Pero hoy te van a gustar. Los perros, los perros sí. No, no me hagan tomar un gato. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienes que le... Ay, divina, no me da nervio. No, Miriam, no. Escoge el que más te guste, que no se note la fobia. No, tranquilo. Escoge el que más te guste, que no se note la fobia. No, tranquilo. Empecemos entonces, Miriam, te voy a presentar a este hermoso gatico, que se llama Copito. Miralo, ay, no. Ay, lindos, Copito. Pero de lejitos para mí. De eso, así. Bueno, el mío se llama Jacobo. 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 Ay, Dios mío, tiene cara de bravo, Jacobo. Ay, sí. Ay, sí. Ay, Dios mío, tiene cara de bravo, Jacobo. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. De viejo bruñón, chévere. Sí, sí, Jacobo. Sí, sí, Jacobo. Tango. Tango. Ay, así se llama el perro. Ay, no, qué es esa belleza. Tango, sí. Tango está lindo. Lindo. Ah, también. Se llama Iris, ¿quieren verlo? Iris. Iris. Mira Iris. Divina está Iris. Pero yo ya sé, Miriam, ¿en cuál de los dos está? Sí. Ya, 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 ya me la conozco. Mira, número uno, número dos, número tres, cuatro o cinco. Estoy entre el tres y tango. Perfecto. Muéstrale el tres, que creo que es el que se llama. El tres es. Que tiene cara de yo no fui. Hazu. El tres es Hazu. Sí. El tres, míralo. El que está en la calle. Ay, divino Hazu. Y tango. Y tango. Y tango, miremos a tango. A ver. Esa cara, esa nariz con actitud. Pero me da más ternura el tres. Esa es una ternura. Pero mira, mira la carita. Es como, yo no fui, yo no fui. Sí, sí, tiene carita eso. Hizo algo trenadas en la casa y yo no fui. Esa es la cajita. Tú le puedes comprarle a un gato juguetes, todo. Ellos le cuento una caja, una bolsa de papel y allá están felices. Ay, una. Yo soy Gato 1, Miriam. ¿Te gustan los gatos? Y era alérgico a los gatos. ¿En serio? Y hoy en día soy el más gato 1 del mundo. Ay, Dios mío, pero tú me das alergia ahora. ¡Ah! Esto en gato. Por gato 1. Y vos tomé los de gato todo el tiempo. Ay, no. Oye, Miriam, acá en el canal Caracol tenemos un programa que se llama Yo me llamo. Ok. Y que es, estamos buscando el doble exacto. Perfecto. Pues te vamos a presentar, de la temporada anterior tuvimos varias Miriam Hernández. ¡Ah! Entonces, mira, aquí está la primera. ¿En serio? ¡Ay, pero qué emoción! Sí. El hombre que yo amo, tiene algo de mi lado, la sonrisa hecha, pierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabiente y vigente, el hombre que yo amo, no le debe a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cariño. ¿Qué tal Miriam? Ay, está bien, está muy bien. ¿Cómo la viste? Porque además ella tiene que tener en cuenta la voz, los movimientos, todo, la pinta. Exactamente. ¿La voz? ¿Y esa la elegida? No. ¿A ella la elegida? No, no, ella hizo. No, ella pasó. Es la presentación. Ah, exacto. ¿Y me van a mostrar más? ¿O otra? ¿Te vamos a mostrar otra? Ay, a ver, ¿y tengo que elegir? No, Miriam, para que veas el homenaje que te hacen aquí también. Para que veas. Ella está toda expresada. No me hagas nada, Miriam, tranquila. Ya, qué bueno, qué bueno. Tranquila. Veamos la otra, quiero verla. A ver, aquí está. Su amor es tu amor para mí. Ay, qué linda, Miriam. Me he vuelto las ganas de vivir y de amar. Me he vuelto las ganas de vivir, pero estoy condenada. Esta se parece un poquito más, se parece un típico más la voz. La voz. Como el rodillito. Como el, sí. Lo que pasa es que, digamos, físicamente no se parecen, entonces yo creo que cuando no se parecen tanto físicamente como que es más difícil conectarse, sobre todo con Lo entiendo porque yo estuve de jurado durante. En el retador. Antes en yo soy, que es lo mismo. Yo soy y yo me llamo, sí. Exacto. Y van muchas Miriam también. Y para uno es, o sea, me imagino lo difícil que es para las chicas estar frente a la. A la original. A la original. Pero claro, uno espera encontrar el parecido físico también, ¿no? Sí. Claro. Pero hay chicos que de repente lo hacen increíble y no se parecen tanto. Fíjate que aquí, cuando hacen el proceso, o sea, primero ellos miran la voz. Ahí estoy. Ah, bueno, el retador. Mira. Se llama el retador. Ajá. Y ya lo comenzamos a grabar recién. ¿Y de qué se trata? Es, son tres disciplinas. Está baile, canto e imitación. Ok. Somos tres jurados. Ella es la animadora, Diana Boloco. Y está Marcelo Polino, Álvaro Rudolph, que es actor. Y Marcelo Polino es un periodista muy, muy connotado en Argentina. Sí. Y somos los tres jurados y estamos ahí eligiendo el que va a retar al campeón. Hay un campeón en cada disciplina. Ok. Se presentan tres retadores y nosotros tenemos la labor de elegir al retador y luego hay duelo entre el campeón y el retador y eso lo elige el público. Guau. Es muy entretenido. Impresionante. Me encanta. No lo había escuchado nunca. Entretenimiento para la familia. Guau. Pues qué maravilla. Está buenísimo. Pues en Yo me llamo siempre hay Miriam. Siempre. Siempre. No falta. Beso para todas las Miriam que me imitan. Las amo. Gracias por mantener ahí mi música siempre. Bueno, vamos a dar una vueltica. ¡Vuelta! ¡Rápida! 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 Habla muñeco. Háblenme. Se están compaulando mucho. No, no, no. Dios mío. ¡Qué grata visita Miriam Hernández esta noche, señores, en el Movistar! ¿A qué horas Miriam? A las seis de la tarde ya se abren las puertas. ¡Sí! Me va a tocar yo creo que tipo ocho. Pero ya a las seis pueden entrar, ¿no? Porque parten de otros artistas. Vienes con tu banda. Vengo con mi banda. Somos 24 personas las que hemos viajado y estamos haciendo conciertos por todos lados. mis músicos, técnicos de sonido, iluminación, visuales, en fin. Ajá. Ay, qué espectacular. Los televidentes recordando sus propias historias de amor. Escribe, mira, una invitada muy especial, Miriam, ella me ayuda a enamorar a mi profe. ¡Oh! Un hombre por mantener la privacidad. Estamos aquí los dos pegados, nos hizo parar el trabajo. ¡Ay, qué bueno! Lo que hablábamos ahorita, que la música, la buena música, la música romántica y la música que enamora jamás pasará de moda. Es verdad, el amor es un sentimiento, así que no puede ser moda, obviamente. Siempre la gente va a querer escuchar música que hable, ¿no es cierto?, de lo que vives a diario. Sí. Pero sí, hasta la gente de música urbana se enamora. Sí. Y más de alguna canción también le pega por ahí. La humanidad, los seres se enamoran, el amor mueve el mundo, el amor es la máquina del mundo. Así es. Ya es tarde. Esas canciones ya es tarde, me parece que se la tiene que cantar a más de uno, por ahí a más de una. ¿Cierto? ¿Cómo dice? Ya es tarde. Ya la cantó ahorita. Sí, ya es tarde, chao. No de más ya es tarde, es que ya es tarde. Ya es tarde. Literal. Pero sí nos acabó. Hoy el Movistar Arena va a retumbar con tu voz, con todas esas canciones y también con todo el público que se sabe todas las letras de esas canciones. Mañana Medellín. Lo que decimos identificar. Mañana Medellín. Pasado mañana Cali. Pasado mañana Cali. Y ya está ahí presente el sábado. Cali. Para que no se lo pierdan, Miriam, gracias, bienvenida siempre a Colombia. Esta es tu casa, es tu casa siempre. Miriam, cerremos con un pedacito y ya es tarde así para despedir a los televidentes con ese pedacito de la canción. Ya, vamos a cerrar con el estribillo. Y ahí te tengo rogándome que volvamos, no te creo, ya lo nuestro está olvidado. Divina. 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 Nos vemos mañana. Viernes locochón. Viernes locochón, señora Chao. Viernes locochón.